El tren inferior, muy bien, pero fijaos en esto. Es amplio, pero ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está el detalle? Aquí te viene Rubiel Mosquera o te viene Hadi Chopin y te mata. ¿Sabéis? Es una espalda que es bastante amplia, pero lo que es el trapecio está muy borrado. El factor freak sigue estando allí, ¿vale? Si realmente Rubiel no valiese para nada, no sé entonces qué narices hace invitado en un Arnold Classic. ¿Qué hace entonces invitado en un Arnold Classic si Rubiel no vale? Entonces, que también no solamente hay que estar todo el rato con la misma premisa de no, es que no sé qué, es que está deforme, no está nada compensado, que si no sé qué. Arnold le he invitado. ¿Qué pasa, YouTube? ¿Qué tal estáis? Buen pelado, sí, la verdad que sí, muy buen pelado. Necesitaba pelarme porque es que ya me agobia el pelo, tío. Y fijaos que tengo bastante pelo, pero prefiero ir calvo, ¿eh? Prefiero ir calvo porque es mucho más cómodo, no me tengo que peinar y ya está. ¿Dónde crees que andará Rubiel en el Arnold? Arnold, pues ahora hablamos de ello, ahora hablamos de ello, ¿vale? Tengo aquí un guión puesto porque no quiero que se me escape nada. Quiero ir punto por punto y además de que como os he dicho al principio, este Arnold va a estar muy interesante. Ha habido mucha sorpresa. Yo sí que intuía algo, ¿vale? Pero esa intuición que tenía respecto a cómo se llama a Javi Chopin se ha confirmado porque no era ni medio normal que fuese con esa condición. Tras pocas semanas del Mr. Olimpia iba muy condicionado y, joder, pues esas elucubraciones se han confirmado y vamos a tener en el Arnold Classic junto con otros muchos más. Que ahora hablaremos de ellos, sobre todo Rubiel que va a ser la gran estrella a mi parecer de la noche junto con muchos otros. Y nada, vamos a ver. Ok, vamos para allá. Perfecto, pues aquí estamos. Vamos a empezar punto por punto, ¿vale? Me he puesto aquí una checklist de las cosas que quiero hablar de cara a este Arnold Classic, ¿vale chicos? Y hoy va a ser una mañana de culturismo, ¿vale? Una mañana de culturismo, nos dejamos de tonterías, que si esa salsa rosa que suele decir la gente, ¿vale? Pero quiero comenzar primero con los dos chicos que tenemos por aquí, ¿vale? Estos dos chicos con Jorset y Rubiel Mosquera. Para mí esto puede sentar un precedente porque si nos fijamos en ellos, ¿vale? Son culturistas que ahora mismo son muy top, tienen mucho tirón en redes sociales. Pero lo curioso de ellos es que no han tenido más de una competición como profesionales. Recordemos que Marcelo, o sea, Marcelo compitió en el Rumanía Pro hace unas semanas y Rubiel Mosquera en el EVLS Praga Pro. Entonces estamos hablando de dos chavales que solo han hecho una competición profesional, ambos, ¿vale? Una competición profesional y ya están invitados al Arnold. Por parte del Arnold Classic se está viendo que hay bastante ojo hacia culturistas. Se está viendo que estos tíos seguramente puedan ser el futuro del culturismo. Porque son jóvenes, a pesar de tener esa corta trayectoria en el culturismo, porque no han sido chicos que hayan competido muchísimo como el resto que podemos ver en el line-up. Joder, pues están ahí. Están ahí junto con los grandes y yo firmo que estos dos van a estar segurísimo en el primer call-out. No te digo, porque eso ya es decir mucho, no sé si deciros en el top 3 que lo dudo muchísimo. Pero sí en ese top 6 veremos a estos dos y tengo claro de que va a estar, vamos, reñido no. Lo siguiente. No sé qué opináis por YouTube, por también aquí. ¿Qué días y horarios es esto? Pues mira, tenemos ahí puesto que el 1 y el 3 de marzo. Horarios, pues no sabemos. Seguramente sea a lo largo de todo el día. El año pasado fue sobre la hora de comer hasta por la noche. Bueno, no, por la tarde. Por la tarde fue hasta por la noche. Así que, pues eso, que puede estar guay la cosa. Por cierto, ahora sí es con el vídeo, pero quería comentarte que si estás buscando suplementación de calidad, Procis es tu lugar. Y además, utilizando mi código descuento SILA, tendrás acceso a un 10% de descuento en todos sus productos de la tienda. Y de verdad chicos, la suplementación de este sitio es espectacular. De verdad que no os va a dejar indiferente. Y en serio, es que la proteína es una maldita locura. Te dejo con el vídeo, anda. Puede estar muy, muy guay. En fin, ahora yendo al siguiente punto. Saludos de México. ¿Qué horas en España? Las 11.45 de la mañana, eh. 11.45 de la mañana. Pues eso, creo que va a estar muy interesante esta lucha entre estos dos jóvenes. Estos dos jovencitos que están llamados a ser las estrellas del futuro. Y en fin, veremos qué pasa. No sé si también os habéis fijado, ¿vale? Que los tres que tenemos abajo, Chopin, Andrew Jacket y Rubén Mosquera, si os fijáis, tienen el nombre de pending debajo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que ambos, o sea, los tres están confirmados para lo que es el Arnold Classic, pero, 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 están aún pendiente del visado. Es decir, que por mucho que estén confirmados, aún no tenemos muy claro si realmente van a llegar a competir. Están pendientes de ese trámite, pero lo más seguro es que sí. Ya hemos tenido a Hadi Chopin este año en el Mister Olimpia, ¿vale? En Estados Unidos, por lo que no, no habrá ningún problema, ¿vale? Luego tendremos también a Andrew Jacket, que también ha competido en Estados Unidos y seguramente pues estará ahí pendiente. Aunque, por ejemplo, yo estuve hace poco en, ¿cómo se llama? En el, ah, que se me ha ido, en el Spanish Grand Prix, que es una competición de culturismo amateur, ¿vale? Bueno, un regional, básicamente, y supuestamente Andrew Jacket iba a venir para hacer un guest posing, pero finalmente no pudo venir debido al visado. Entonces, veremos a ver si esto, esto pues no le afecta, pero creo que estará. Estarás, sobre todo, en una competición de este calibre y Rubiel Mosquera, pues más de lo mismo. Sabiendo el tirón que tiene y la cantidad de apoyo que está haciendo detrás, se hará lo imposible para que finalmente pueda venir a ir a Estados Unidos y competir, ¿vale? Vale, me preguntáis por aquí. Sila, ¿te mojarías con el futuro de Rubiel? Pedro RS comentó en su canal que incluso no usa mucha química. Entrenó mucho tiempo con él y su genética es brutal. El tema de la química, no sé si entrar, no sé si entrar porque es una cosa que, pues sin más, ¿sabes? Pero está claro que, joder, o sea, Rubiel es un privilegiado genético a pesar de que tenga, pues esa condición, ese físico que al final es una anomalía. No hay ningún físico en el mundo que sea así y, bueno, si es capaz de explotarlo, está en buenas manos además y respeta el tiempo, porque el culturismo es de tiempo, es posible que pueda tener una buena carrera. Una buena carrera no quiere decir estar ganando 8 Mr. Olympias. Pienso eso, que puede hacer una buena carrera ganando pro shows, presentándose a campeonatos como este, etcétera, etcétera. Entonces yo sí que le veo un tío competitivo, porque a pesar de que sea un chico poco estético, el factor freak sigue estando allí, ¿vale? Si realmente Rubiel no valiese para nada, no sé entonces qué narices hace invitado en un Arnold Classic. ¿Qué hace entonces invitado en un Arnold Classic si Rubiel no vale? Entonces, que también no solamente hay que estar todo el rato con la misma premisa de no, es que no sé qué, es que está deforme, no está nada compensado, que si no sé qué. Arnold le ha invitado. En fin, pues eso chicos, que el culturismo es mucho más que las cuatro tonterías que comentamos en Instagram y en TikTok, no somos aquí los jueces, somos al final todos amantes de este deporte. Y lo comentamos, pero que también hay que tener en cuenta la opinión de los que están ahí arriba y que son los que mueven los hilos de todo esto. Mosquera, el nuevo Coleman. No me quiero precipitar con eso. Mosquera es Mosquera, tíos. Dejemos de comparar a Mosquera con Coleman o lo que sea, o darles como ese, no sé, siempre tratar de compararlos con los grandes, ¿sabes? Es como con el fútbol también, aparece un chaval buenísimo y ya lo comparan con Messi, con Cristiano, no creo que sea ese el camino. Así que a Mosquera habrá que darle su tiempo y que haga su propio camino. Y que al final este tipo de comentarios también ponen mucha presión sobre los competidores, aunque penséis que no. Y que joder, que solo lleva una competición como profesional en la IFBB, en la Pro League, ¿vale? No en la Elite, en la Pro League. Así que pues eso, con calma, que yo os entiendo, a quien me ha comentado esto yo lo entiendo perfectamente. No es un ataque hacia ti ni nada. Pero obviamente hay que poner esto en perspectiva y saber de qué es lo que estamos hablando. Por otro lado, por otro lado, vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando, porque hay mucho de lo que hablar, ¿vale? Y Hadi Chopin, como os he dicho, finalmente se ha confirmado. Y esto es muy interesante, porque Hadi Chopin ha sido una persona que solamente ha competido en Estados Unidos a través del Mr. Olimpia. Es decir, siempre ha competido en Estados Unidos por el Mr. Olimpia. Y no ha competido más allá de esta gran competición. Entonces, esto puede sentar un precedente de cara a que Hadi en los próximos años se engueva mucho más. Y creo que esto también tiene que ver mucho con lo ocurrido, tras lo ocurrido en el Olimpia. Ese mal gesto que tuvo, que para muchos fue antideportivo, para mí también, pero entendible, porque también habría que ponerse su piel y saber por lo que estaba pasando. Y que joder, también Ronnie Coleman y Phil Heath lo comentaron, que han estado en esa segunda posición y no es nada agradable, ¿vale? Después de tocar la cima. Y bueno, tras ese gesto, seguramente que su equipo habrán trazado una estrategia de cara a poder competir este año. El año que viene, perdonad. Y es una oportunidad para él, para seguir marcando terreno. Porque es un fisicazo el que tiene. Creo que debería explotarse mucho más. Y sobre todo, de cara al marketing. De cara al marketing. Y que era una cosa que yo preveía también desde hace semanas. Porque no entendía por qué Jaddy Chopin estaba tan condicionado después del Mister Olimpia. O sea, es que pasaba semana, semana, semana y semana. Y el tío seguía igual y mejorando. Entonces, ese pensamiento que yo tenía se ha confirmado. Y veremos qué pasa. Porque esto va a hacer que Samson apriete mucho las tuercas. Porque si recordamos, Samson es el actual campeón del Arnold Classic. Entonces, tiene que revalidar el título. Sí o sí. Y la presencia de Chopin creo que va a hacer que apriete mucho más las tuercas. Porque todos seguramente estéis de acuerdo con que Samson Dauda tiene un fisicazo. Es de los mejores físicos mundialmente. O sea, tiene un físico increíble. Solo que el hándicap que tiene actualmente es el tema de la condición. Entonces, si este tío que tiene como objetivo rivalidar el título del Arnold Classic. Y de repente se le presenta a un tío como Jaddy Chopin. Pues, vamos, es que no le toca otra que apretar los dientes. Y Chopin se lo va a poner muy, muy, muy complicado. Además, además, yo, ¿vale? Me... No sé si comprometerme, pero bueno, me meto ya al lío. Yo pienso que Samson Dauda puede ganarlo. Doy mis razones. Doy mis razones, ¿vale? Puede ganarlo porque la línea que se ficha o que se fija, por ejemplo, en el Arnold. No es la misma que en el Mistro Olimpia. La línea que se fija en el Arnold es de cuerpos mucho más estéticos. Apartando a un lado a Mosquera. Porque es un factor único. Y tenían que llamarlo sí o sí. Pero la línea que generalmente se suele buscar en el Arnold es mucho más estilizada. Entonces, entonces. Sí que es verdad que Jaddy Chopin posiciona muy alto en el Mistro Olimpia. De hecho, ya lo ha ganado. Pero en el Arnold Classic la cosa cambia. Y veremos, veremos porque es que además el line-up de este Arnold Classic es de bicharracos. Tenemos a Brandao, Marcelo, De La Rosa, Andrew Jacket, Rubio Mosquera. Todos gigantes. Y Jaddy Chopin va a ser de los más pequeñitos. Obviamente tiene un fisicazo, está claro. Es top para todos, lo sabemos. Pero hay que también mirar estos pequeños detalles y saber de qué tipo de competición estamos hablando. Y que también muchos de los call-outs se basan en la línea general de lo que es la competición. Así que, que tampoco Chopin o que la gente empiece a afirmar que Chopin puede ganar este campeonato. Porque es una cosa totalmente diferente a lo que se busca en el Mistro Olimpia. Pero bueno, yo me mojo. Creo que lo puede ganar Samson Dauda. Y si no lo gana él, lo puede ganar Jaddy Chopin. El resto lo veo muy complicado, muy complicado. En fin, no sé qué opináis por YouTube. Voy a leeros. Exacto, tíos, exactos. Comentéis por aquí que va a estar muy guapo ver a Rubio Mosquera al lado de Jaddy Chopin. Era algo que también quería comentar. Y veremos qué de grande, aunque ya lo vimos en el Praga Pro. Pero veremos qué de grande es Rubio Mosquera al lado de estos tíos. Y creo que va a dejar a Chopin enano. Lo va a dejar, está claro. O sea, es que no hay más que comentar. Pero le va a dejar muy, muy chiquito. Vale, entonces, si sigue ese criterio Mosquera lo tendrá complicado por su línea. Lo que he comentado antes, no creo que lo tenga complicado. Porque es que, entonces, ¿qué hace Mosquera allí? Para el que me ha preguntado en TikTok, que se llama Marce. Si realmente Rubio Mosquera no tuviese la línea y lo tuviese complicado, ¿para qué le invitan? ¿O para qué va él? Entonces, que yo te entiendo. Entiendo ese criterio que me está diciendo, ese take. Pero creo que es mucho más complicado de lo que nos pensamos. Y bueno, por otro lado, también hay que comentar el tema de Marcelo. Que es otro culturista que ha dado mucho de que hablar. Veremos a ver qué versión presenta. Porque en el Rumanía Pro no estuvo mal. Seguramente que mejore mucho más lo que presentó en el Arnold. Y es posible que le veamos en ese top 6. Seguramente, seguramente. Por lo que representa, por el fisicazo que tiene. Pero no creo que suba más de ese puesto. Porque tiene ciertas carencias. Uno de ellos es el control abdominal. En el Rumanía Pro fue una de sus grandes carencias. Y segundo, la parte posterior. Sobre todo, la parte alta de la espalda. Porque en cuanto a piernas va sobrado. Pero a la espalda le falta aún mucho. Y cuando estaba en Classic sí que se veía esa pequeña deficiencia. No tanto, porque en Classic al final el tamaño no lo es todo. Pero sí que veo que va a ser un hándicap para el tema de la espalda. Porque la tiene bastante borrada. Muy, muy borrada, chicos. De hecho, no sé si... Creo que fue Moriao quien lo subió. Vale. Aquí tenemos a Horce. Vale. Fijaos que es que tiene unas piernas que dan miedo. O sea, las piernas de Horce son otro rollo. Clase mundial. Vale. Esta pose también le queda muy bien. Muy bien, la verdad. Fijaos en los bíceps. Piernas muy buenas. Pero luego de espaldas, a ver si la muestra, me falla bastante, Match. Fijaos, es que las piernas son una locura, eh. La división entre el femoral, el cuádriceps y el glúteo es perfecta, Match. Muy buen balance, gemelos también bastante buenos. El side tríceps es una salvajada también. Pero aquí es donde veo yo el problema. El tren inferior, muy bien. Pero fijaos en esto. Es amplio, pero ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está el detalle? Aquí te viene Rubien Mosquera o te viene Hadi Chopin y te mata. ¿Sabéis? Es una espalda que es bastante amplia, pero lo que es el trapecio está muy borrado. Entonces, es la duda que me genera actualmente Marcelo. ¿Sabes? ¿Qué pasa, Samu? Sí, Marce. O sea, entiendo que sí. También está el tema de que es muy trending, que tiene mucha gente detrás ahora mismo. Ha generado mucho hype. Pero, tío, tiene algo. Tiene algo que el resto no tiene. Rubien Mosquera. Entonces, por eso. Y bueno, volviendo a Marcelo, pues podéis ver. Es un fisicazo de frente, pues llama mucho la atención. Pero luego, o sea, de la espalda y la cosa cambia. Pero bueno, veremos. Y incluso, seguramente, pienso que traerá una mejor condición que la que trajo aquí, eh. Seguramente, macho. En fin. Marcelo. Veremos qué tal lo hace. Si sale grande y condicionado, da lo mismo las líneas. Mosquera da miedo. Exacto. Totalmente de acuerdo con lo que decís en YouTube. Para mí, el top 4 son Hadi, Samson, Andrew y Brandao. No hay chance para Rubier contra sus 4. Yo pienso igual. Pienso igual. Tengo un poquito más de dudas con Brandao. Que de hecho os iba a comentar ahora sobre Brandao. Que es este de aquí. Que para quien no lo conozca, Brandao es un culturista brasileño. Estos dos de aquí, Marcelo y Brandao, son del mismo país. Y Brandao, ojo, eh. Ojo, porque va lo callao. Y a mí es otro culturista que me flipa. Rafael Brandao. Lleva un año sin competir. Proviene de Classic. Provenía de Classic. ¿Vale? Lleva un año sin competir. Y la verdad que muy bien. Muy bien. Fijaos el tamaño que tenía el año pasado. Y el tamaño que tiene este año. O sea, es una barbaridad. Una barbaridad. Además, cambió también de preparador. Creo que estaba con Chris Aceto. Y se ha cambiado para estar con Neil. ¿Vale? Ahora está con Neil. Y el cambio es brutal. O sea, ha cogido muchísimo tamaño. Muchísimo. Y veremos. Veremos, eh. Veremos porque es una locura. Es muy estético. Muy estético. Muy grande además. Fijaos lo grande que es. O sea, es una salvajada esto. Y está claro que, por ejemplo, Marcelo, su compañero, su compatriota, no va a tener nada que hacer contra él. No va a hacer nada. Además, el año pasado, en el 2022, que fue al Mr. Olimpia, quedó décimo. Estamos hablando de un top 10 Olimpia. Entonces, no es un cualquiera. Y yo creo que va a estar en el top 5. A no ser que la condición le falle. Y la delante, por ejemplo, Rubiel Mosquera. ¿Vale? La delante Rubiel Mosquera. Y veamos un posible cuarto puesto para Rubiel Mosquera. Pero, no sé. Lo veo complicado. Lo veo muy complicado para Rubiel. Porque es que Brandao, de verdad, es que es increíble. Es que es de mis tíos favoritos en Open. Y me dio mucha pena que este año no compitiese. Y deciese hacer ese volumen prolongado durante un año. Y veremos esos frutos. A ver si los puede recoger en el Arnold. Pero, uff. Brandao es increíble, macho. Es que es increíble Brandao, eh. Muy estético. Es muy grande y muy estético. Tiene muy buen abdomen, eh. A pesar de que lo tenga ahí tapadillo. Tiene un abdomen tremendo. ¿Cuánto peso ahora? Pues actualmente estoy en 100 kilos. Estaba hace unos meses en 110 y estoy bajando progresivamente. Mi intención es quedarme en 80, 85 o algo así. Sí, a ver. El tema de Brandao también está el tema de eso, ¿no? De la condición. Que tampoco es que vino muy bien en el... No es que viniese espectacular en el último Mr. Olimpia 2022. Pero, joder. Está ahí, tío. O sea, para quedar top 10 en una Olimpia algo tienes que tener. Y, tío, este chaval lo tiene. Yo no veo que vaya a desentonar. Y pienso que lo pueda hacer bastante... Bastante bien, ¿sabes? 4.30 M es la hora perfecta. Joder, si estás despierto a esa hora, tío, estás loco, ¿eh? Estás loco. Vete a dormir. ¿Cómo crees que quedara mosquera? Top 5 le pongo yo, ¿eh? Salvo sorpresa. Salvo que Rubiel venga apretadísimo. Y sea espectacular. Sea, pues, una anomalía. Y que deje a todos pequeñísimos. Pero no veo más arriba a Rubiel de momento. Siendo cautos y sabiendo de dónde viene el chaval. No le veo más arriba. Muy bajo, ¿no? Bajo no es, tío. Teniendo este line-up, chavales, que tenemos por ahí a Adela Rosa, ¿eh? También tenemos a Rodríguez y a Hollingshead. Que estos culturistas no son donadies. Que no los he comentado, pero es gente muy, muy, muy top. Muy top y que lleva mucho tiempo compitiendo. Hay que tener también un poco de humildad y ser cautos. Porque Rubiel no trae una condición tan buena como el resto de competidores. Es difícil también traerla con el cuerpo que tiene. Pero no podemos lanzarnos a la piscina y decir que, hala, Rubiel se va a comer a todos. Va a ser la hostia y va a ganar el Anor Classic. Que ojalá. Pero es que no va a pasar. No va a pasar, chicos. Ni siquiera creo que se cuele en el top 3. En el Praga Pro, pues, obviamente, que hizo top 3. Porque es que eso lo tenía por delante a Crizo. Y, pues, eso. Incluso Crizo, que fue top 9 o más, ¿no? ¿Cómo quedó Crizo este año en el Mistro Olimpia? A ver si alguien me lo puede confirmar. Pero creo que quedó séptimo. ¿Séptimo, no? Sí, séptimo. Pues eso. Quedó séptimo. Un séptimo del Mistro Olimpia queda por delante de Rubiel. Entonces, como narices, vamos a decir que Rubiel va a quedar en un top 3 cuando tiene a un campeón de la Olimpia, un campeón de la Anor Classic, un top 4 del Mistro Olimpia y luego, pues, Brandao, que también ha sido top 10. Es que lo veo complicado. Lo veo complicado. O sea, no creo que vaya a ser tan fácil para el chaval. Sí, a ver, es que, como os he dicho, en el Arnold prima la estética. Y si os fijáis, hay cuerpos bastante estéticos, ¿eh? Que para mí son Brandao, Andrew Jacket y Samson Dauda. Son los más estéticos de todos estos, aunque el resto de competidores tampoco tienen mala estética, pero sí que se ve que hay una línea, por lo general. ¿Ves a Chopin dominando el Arnold? Sí, sí. Le veo de sobra. Veo a Jaddy Chopin dominando el Arnold de sobra. O sea, si no lo gana, queda segundo como mucho, ¿eh? O sea, como esto... Va a quedar segundo, tío. O sea, es que lo veo complicado. Lo veo muy complicado para Samson, aunque yo voy con Samson. Creo que puede ser un retazo para él. Y por fin, pues, dar un golpe en la mesa. Pero, joder, es que Chopin, tíos, es que hablamos de un campeón de la Olimpia. Hablamos de un maldito campeón de la Olimpia. O sea, esto, esto es lo que le falla al maldito Samson. La condición, tío. A ver si el bendito Milos Archev le mete el cuchillo y, joder, aprieta a Samson, tío. Lo que es que no puede ser, ¿eh? Me da mucha rabia, ¿eh? Mucha, mucha rabia. Chopin y Samson están, vamos, muy por delante del resto. Por eso han quedado estriando el Mr. Olimpia en sus correspondientes posiciones. O sea, es que esto va a ser lo mínimo que vamos a ver de Chopin. Y Chopin también, dentro de la musculatura y tal, es estético, ¿eh? O sea, pues, andará un poco raro, pero para mí también mantiene cierta estética. Nadie dice que le gane a Samson, Hadi, y toda esta gente, pero Abrandao sí. Abrandao sí le gana. Abrandao sí le gana. Abrandao sí le gana. Abrandao sí le gana. Gracias.